¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡No lo dejaron tío! ¡No te le dieron! ¡Nos camara! ¡Dos camara! ¡A nosotros se ven una madre! ¡Están la vida ya! ¡Vamos a la escuela, hermano! ¡Qué chido! ¡Muchas luguiabarias, pero con ganas! ¡No, pero mire esto huevon! ¡Sí, mi madre! ¡Mire huevon! Grave, grave Jajajaj Igual, no, esta esta mas gororrea Jajajaja Marica, esta llena Que Manuel no tiene Agámosle uno